Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Pineda, pertenezco a GigArmy, pero hoy me presento como funcionario, yo soy director de instrumentación de políticas de la Secretaría de Gobierno y voy a presentar dos propuestas, la primera se llama Yo funcionario CDMX, el desafío de esta propuesta es reclutar permanentemente a los mejores aspirantes ciudadanos a los cargos de servicio público de la Ciudad de México con base en el mérito, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, lo que se propone básicamente es hacer una bolsa de trabajo para que las vacantes en el gobierno de la Ciudad de México sean ocupadas por cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos y que se den igualdad de oportunidades. Los datasets que se necesitan son básicamente tres, primero los datos de los puestos de servidores públicos de la Ciudad de México y cuáles están vacantes y también los datos de los perfiles de los puestos, es decir, cuáles son los requerimientos que alguien necesita para ocupar ese puesto y finalmente una base de datos georreferenciada de todas las oficinas de gobierno de la Ciudad de México. Los primeros dos, por ley, ya están disponibles de manera pública, sin embargo no están actualizados. Es muy importante que no solamente busquemos que los datos se abran, sino que también se actualicen de forma permanente. Estos datos de los perfiles de puestos y puestos de servidores públicos se actualizan en promedio cada seis meses. Con esos datos podríamos comprender mejor cuáles son los puestos vacantes de servidores públicos de la Ciudad de México y también conocer los perfiles profesionales que necesitan esos puestos, además de dónde se ubican en la ciudad. Y con esos datos proponemos lo que es el sistema de Yo Funcionario CDMX, que no es más que una bolsa de trabajo que abrirá la oportunidad para profesionistas, ciudadanos y puedan concursar para ocupar espacios en la administración pública, en el gobierno central y también en las alcaldías de la Ciudad de México. Podemos pensar en varias historias, por ejemplo un recién egresado que se le puede dar la oportunidad para ser un líder coordinador de proyectos. Podemos pensar en un investigador que se postula para ser un director general o en un ciudadano común que quiere ser un jefe de unidad departamental. Siempre y cuando cumpla con los requisitos que son profesionalización, vocación de servicio y también la igualdad de oportunidades. La visión de esta idea es que tengamos una administración pública eficiente y lo importante es que los servidores estén ahí por elección y no por circunstancia. Muchas veces en servicio público se le ofrece los puestos a los amigos o al hermano del amigo y abriendo esta oportunidad para todas las personas que cumplan con los requisitos profesionales, creo que sería bastante eficiente para la administración pública. Finalmente, la geolocalización de las oficinas de la administración pública nos podría servir para hacer puntos focalizados que no necesariamente se encuentren en el centro de la ciudad y crear espacios colaborativos como algunos que ya existen aquí en la Ciudad de México, que rompan el esquema de una oficina tradicional y en donde las personas no tengan que trasladarse desde Tláhuac hasta el centro de la ciudad, sino que podamos poner 8 o 10 puntos alrededor de la ciudad donde sepamos que los trabajadores viven para poner ahí los centros de trabajo. La otra propuesta, todavía me queda tiempo, es Transit a CDMX, que es utilizar dots abiertos para mejorar la movilidad en la Ciudad de México. Tenemos varias herramientas, aplicaciones como el Waze, como el Google Maps y muchas cuentas de Twitter que nos reportan el tráfico. Sin embargo, no existe un registro abierto de incidencias que incluya alternativas viales, cortes de tránsito, obras, marchas, para alimentar plataformas a través de una API. Los datos abiertos que se requieren son todas las marchas y concentraciones que existen en la Ciudad de México, los incidentes de tránsito y de transporte público, los eventos meteorológicos y fenómenos naturales y todas las obras y servicios que se realizan en la Ciudad de México. Para esto hay datos que nos pueden proporcionar todas las delegaciones y esas dependencias que están ahí en la presentación. Y eso nos va a ayudar a comprender mejor cómo desplazarnos más fácilmente en la ciudad para proponer el sistema que es Transit a CDMX, que es un sistema abierto de monitoreo y alertas que puede proporcionar información útil para desplazarnos en la Ciudad de México. Y no es más que poner una plataforma donde ahorita, por ejemplo, ya sabemos que tenemos la cuenta de Twitter de Ovial, que la maneja la Secretaría de Seguridad Pública. Pero lo que estamos haciendo es darle esos datos a Twitter, no a la ciudadanía. Muchos de aquí podemos tener Twitter, pero la gran mayoría de los ciudadanos no lo tienen. Entonces, si eso ya se está haciendo, en lugar de enviar los datos a Twitter, enviarlos a una plataforma y que de esa plataforma se parta para enviarlos entonces ahora sí a las redes sociales, a mensajes de texto, a correos electrónicos, etc. Un ejemplo de cómo puede ser el lado izquierdo el dashboard para subir los reportes, y el lado derecho cómo se puede hacer varias aplicaciones, y finalmente los datos de contacto. Muchas gracias. 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 Gracias.